Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Este video está patrocinado por Ballet Wallet, la cartera más fácil de utilizar que solo cuesta 35 dólares y sus modelos son únicos en el mercado. ¡Hey! ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal se la pasaron? ¿Cómo durmieron? El fin de semana se movió un poquito. Ayer en la noche, como es general, siempre se mueve el domingo entre las 10, 12 de la noche, ya que abran allá en China. Se mueve un poco de que el mercado, pero no se movió bruscamente ayer. Y pues estamos a la espera de, obviamente, todo cuando sale a hablar la Fed sobre las tasas de interés, obviamente hay volatilidad en el mercado. Y eso muy probablemente lo vamos a ver a partir de mañana y quizás también el miércoles, los dos días, va a haber parte de volatilidad. Para, como ya sabemos, pues, cree de incertidumbre cuánto lo va a subir, si van a ser menos agresivos ante las tasas de interés, si van a ser más agresivos. Todo depende de lo que nos diga nuestro señor bendito y viejito chulo, Jerome Powell, para ver qué es lo que sucede en los mercados o más que nada en las tasas de interés. Pero bueno, no hay ningún aviso. Bueno, ya Aarón me dijo que no debo decir groserías ni la mínima porque nos castiga YouTube. Y pues voy a tratar de no decir nada de groserías y ser más, este, pues más profesional al hablar. Y no ser como más relajado como somos un poquito más. Pero bueno, vámonos ya a la gráfica. No hay ningún aviso, nada más ese. Y vámonos a ver, porque esperamos volatilidad el día de mañana y el miércoles, antes ya les dije. Y obviamente yo sigo, aunque dudé en cerrar una posición aquí. Estábamos en poquitas ganancias, no era tan considerable, pero estuvimos, bueno, todavía, todavía de que estamos en ganancias, aunque veo este retroceso. Entonces, vamos a, bueno, me voy a mantener porque yo entré promediatamente, bueno, nuestra primera entrada fue en los 17,300. En short, obviamente, y nos agarramos esta bajada. No sacamos ganancias porque yo lo esperaba un poquito mínimo a los 16,700 por esta zona. No cedió y empezó a subir un poco. Tengo otras dos puestas en los 17,400, me parece, y la otra en los 17,500. Tengo dos puestas por si llega un mechazo o fuerza en esta zona que me las tome y esperar a que esto respete y vuelva a bajar el mercado. Si eso no pasa y esto se va to the moon o mínimo algunos analistas que lo están viendo, ante ver qué es lo que pasa con este Jerome Powell, se puede ir hasta los 18,000. Que es algo que es imposible llegar en estas fechas, pues es un poco probable, pero está la probabilidad, obviamente, porque los 18,000 está justamente casi a la EMA de 55 periodos en gráfico diario. Pero aquí, en esta parte, en este limbo, puede pasar lo que sea, un mechazo aquí y retroceder o con fuerza y llegar a la EMA de 55 periodos. De hecho, tengo noticias de gente de Perú ante el video que les hice sobre el sol peruano. Y les comenté que, pues, me den cómo se está viviendo allá, de que un paréntesis esto rápido. Y me están, bueno, otros me dijeron de que en los comentarios, de que fue lo mejor que, de que hubo pasado de que a, pues, Perú, que sigue fuerte, de que va a seguir fuerte, porque las impresiones van a seguir, este, yendo para allá. Pero, otros, como este chavo, que es Guto Montt, que me contactó por Telegram, saludos si ves mi video, que me está comentando, de hecho, que los golpistas, o los, o la oposición, o lo, como lo quieran llevar. Dicen que están, que están invitando a la fuerza naval, o sea, la de Estados Unidos, para que ingrese al Perú. Dice que teme que pueda suceder un tipo siria en esa parte. No sé si se da esa noticia oficialmente, o sea, si la invitación se hace oficial, Aarón, obviamente, lo va a tener en nuestro canal, y lo va a estar informando más a detalle. Pero, estamos al pendiente con lo que está pasando ahorita con este Perú, con otros hermanos peruanos, y, pues, ver qué es lo que pasa, ojalá que no sea como lo están pintando de que algunos, y que, pues, no suceda nada, nada grave como tipo siria, por así decirlo. Pero, bueno, de hecho, ahorita voy a ver cómo sigue el sol de Perú, ¿ok? Entonces, en gráfico diario, sí puede llegar, y para mí, aquí va a tener otro retroceso. O sea, mi escenario para el siguiente trading que yo estoy haciendo, o para el siguiente trade, es en esta parte que me agarre en short, porque si me lo respeta, o con un mechazo, que no fue la gran cosa. Lo que dijo Jerome Powell, entonces, se enfrían los mercados, y va a retroceder en una tendencia, obviamente, que seguimos bajista en semanal, en gráfico diario. Si traspasa porque agarra FOMO, o por X razón, que me saque con mínimas pérdidas, y ahora sí, buscar cerca los 18 mil dólares para entrar nuevamente en short. Aquí me pueden preguntar, ¿y por qué no te vas en long? ¿Por qué no te la juegas? ¿Y qué no sé qué? Yo opero tendencialmente. O sea, yo me voy a las resistencias, o a los soportes más fuertes para mi análisis, y para mi estrategia. Ante eso, yo opero. Si aquí Bitcoin me hubiera llegado casi a los 16 mil y tantos, yo ya estuviera en long, obviamente, sin pensarlo, porque ya me voy a lo más seguro. Entonces, opero con, o sea, del 100% de mi capital, que es para hacer trading, cada entrada ya la estoy poniendo cada una con el 20% de mi capital. Entonces, estas tres entradas van a ser el 60%. Y, obviamente, con un stop loss bien definido, por si agarra fuerza y traspasa esas resistencias, que me saque con las mínimas pérdidas que se pueda, y buscar otra vez resistencias mucho más altas. Ahora sí, vámonos a gráfico diario. Y así yo opero con gran, con el capital de más del 60%, escalonadamente, en tres entradas máximo. Lo puedo variar entre 10, 15, 20, hasta el 30% en cada entrada, que agarre el 20% de mi capital del 100%. Entonces, por eso, no me voy y le juego al, de que al chido, porque si le juego a que soy el gurú, pues aquí me saca, o si no pongo un stop loss, pues las pérdidas son mucho mayores del casi 60% de mi capital, o sea, grandes. Por eso hay que tener bien definido y no le tengan miedo al stop loss, como nos tocó en la iconcito, porque estábamos en long, de hecho, estábamos aquí en esta resistencia en los 77 dólares, 76 cachito. Estábamos en long, por si lo respetaba, y sacar ganancias cerca de los 83, 80 dólares. Pero, ¿qué pasó el día de ayer? Se movió hacia la baja, nos sacó el stop loss con unas pérdidas no tan considerables, leves, porque no sabíamos si esto iba a bajar hasta los 70 dólares. Y ahorita, y no sabemos si esto lo va a superar o retroceder. Yo soy un poco bullish en la icon por el pre-halving que tiene el siguiente año. Y eso ya los había dicho. Espérenme de aquí un momento. Listo, perdón. Este, bueno, soy bullish en pre-halving, no que la tendencia va a cambiar para la icon, lo va a cambiar muy probablemente hasta el 2024, que tengamos el siguiente bullrun, pero va a tener un impulso, espero que lo tenga cerca de los 200 dólares, 250, para ahí, otra vez, cuando sea el halving, retroceda con fuerza la icon, y ahí espero que mi trade salga favorable. Vámonos a Ethereum, que está teniendo, todo está teniendo de que un impulso, casi la mayoría, no tan fuerte, pero lo está teniendo, obviamente, por todo lo que se espera el día de mañana y el miércoles. Y vamos a ver, vamos a ver, creo que es el miércoles, creo que es el 14, creo que es el 14 de los, si no mal recuerdo, porque yo no tengo la fecha exacta, pero mañana también va a haber este volatilidad, y obviamente, el miércoles, si es el 14, estoy casi seguro que es el anuncio, va a tener más volatilidad, y vamos a estar preparados y atentos. Y pues, mi primer short, yo creo que lo tomaría en los 1310 para Ethereum, ya que, ¿no está en mute esto? No, porque luego todo ahí grabando, ya no se escucha nada, para tener un short en la primera entrada, y irnos si me traspasa, que nos saque, ¿ok? Porque yo, obviamente, cada impulso hace las resistencias fuertes, le voy a meter un short, y si está muy cerca, la EMA de 55, si lo veo cerca de los 1300 o 1310, que es en gráfico de 4 horas, también está marcada ahí su resistencia, le meto un short, y si lo traspasa, que me saquen los 1320, 1323, o los 1330, con mínimas pérdidas, y que se vaya, si quiere, hasta los 1500, 1600, pero yo ya me salí fuera del mercado. Vamos a ver qué está haciendo Ripple, Ripple es la que no está subiendo tanto, bueno, no te creas, en gráfico de 4 horas, sí, aunque su primera parada está en cerca de los 0.387, por ahí está Ripple, ADA también está teniendo un impulso máximo, yo veo ADA que va a subir a los 0.314, 0.31, y ahí yo le metería un short. DOT, otra que no está subiendo con nada de fuerza, que para mí son las que van a morir el siguiente año, porque seguimos en un crypto winter más agudo, o sea, en un crypto winter el mercado se mueve lento, es de flojera, porque está en un lateral, y se mete a un limbo, que yo le digo, vamos a verlo en gráfico diario, se mete en un lateral que, en esta zona que no hace nada, o sea, no llega ni a las resistencias fuertes, ni a los soportes fuertes, que se está en un limbo, que ahí está días, semanas, y es flojera para algunos, unos lo tradean, yo no lo tradeo tanto, porque una, tienes que estar casi el 100% de tu tiempo, que casi nadie lo tiene, nada más los que se dedican 100% a eso, y con muchos capitales, están operando ese limbo, ese lateral, y con el grid, obviamente que se está trabajando en ello, que luego les doy noticias, entramos en ese grid, o sea, tú no estás atento, el bot del grid, lo va a hacer en ese lateral, a tal rango, y a tal rango vendes, y compras, vendes, y compras, vendes, y compras, hasta que rompa el rango, ya sea, hacia la alza, o hacia la baja, para que te saque, y cuando se mete otra vez, en otro rango, vuelve a entrar el grid, con otros parámetros, en esos precios, pero bueno, eso era un paréntesis dot, para mí, Solana, también está muerta, Solana, yo lo tenía claro, y no sé por qué no le metí un short, en los 14 dólares, 13 puntos 70 y tantos, que estaba aquí, obviamente en gráfico de 4 horas, te lo estaba cantando, tenía debilidad, y mira esta caída, que me pude haber ganado, pero pues obviamente, no todas las tienes que entrar, porque divides tu capital, en más partes, y ahí pues, puede tener, mayores pérdidas, vamos a ver a Matic, Matic, yo lo espero otra vez, punto 94, BNB, BNB, cayó, mira, y cayó con volatilidad, igual que Solana, perdón, y yo lo espero otra vez, máximo para BNB, 290, por ahí, le metería otro short, que no le metí, y se me fue, ese trade para BNB, vamos a ver, que está haciendo, las repos inversas, están sacando liquidez, un poco del mercado, y, ah no, metiendo más bien, están metiendo, un poco de liquidez, al mercado, por eso, están subiendo, algo poco, vamos a ver, que está haciendo, está en un lateral, no se decide, por eso yo, sigo siendo, bajista, para las cripto, aunque, aunque tengan, un impulso, por todo, lo de la FED, pero, me está respetando bien, la EMA de 55 periodos, Tether, que eso es para, otra vez, un impulso hacia arriba, que por ende, cae, todo, y el dólar, vamos a verlo, el dólar, mira, fíjate, Tether, en gráfico diario, está respetando bien, su EMA de 55 periodos, aunque, el índice, el de XY, no lo está teniendo, tan fuerte, bueno, no, no está subiendo, y eso me hace dudar, también, que pudiera subir, un poco, las acciones, o Wall Street, si esto sigue, tendencia bajista, y esto está subiendo, obviamente, un poquito, el Nasdaq, el Dow Jones, y el SP500, aunque, en gráfico diario, se sigue respetando, sus resistencias, bien marcadas, y fuertes, como lo están viendo, en pantalla, la bolsa china, corrigiendo un poco, pero con tendencia alcista, el oro, corrigiendo también, y el oro, está respetando, si me respeta, los 1778, pudiera tener, un impulso, otra vez, con su tendencia alcista, y qué pasa, con el petróleo, el petróleo, tal parece, que no lo van a dejar, caer a los 67 dólares, porque nuestra resistencia, era a los 76, obviamente, lo traspasó, aunque todavía, sigue con tendencia, sumamente bajista, tiene que respetar, nuevamente, o tiene que traspasar, más bien, nuevamente, los 76 dólares, para que, pudiéramos pensar, que, el petróleo, pueda irse, nuevamente, rumbo a los 90, 100 dólares, pero tiene que traspasar, con fuerza, los 76, y ahí, con fuerza, los 82 dólares, los bonos de gobiernos, se están vendiendo, un poco, a 10 años, aunque no es, con tanta fuerza, vamos a ver, la libra, está teniendo, un poco de fuerza, la bolsa de Londres, aunque todo, lo que dio Aarón, sobre Londres, que le va a sufrir, tanto, el siguiente año, que va a entrar, en una estamplación, vamos a ver, cómo se comporta, vamos a ver, qué está pasando, con el sol de Perú, vamos a verlo, dólar, contra el sol de Perú, el dólar, está, está en un lateral, o sea, relativamente, vamos a verlo en, al revés, vamos a verlo en el, sol de Perú, contra USD, hay cánico, a ver, no, espérenme, ya, ya vi cuál era mi error, está poniendo sol, y no es sol, es pen, pues sí, relativamente, está, estable, o sea, hay sus, este, sus mechazos, que es, incertidumbre, en el gráfico diario, que, deja sus mechazos, miedo en ese momento, pero, una tendencia, pues, estable, por ahora, vamos a ver, hasta dónde rompe, vamos a ver, si agarra fuerza, obviamente, el sol de Perú, o, si, se debilita, frente, al dólar, pero bueno, déjenme, en los comentarios, que quieren, de que analice, que quieren, que veamos, divisas, acciones, en específico, Tesla, Microsoft, lo que sea, o, pudiera ser, un video, también, más aparte, analizando, puras acciones, entonces, ahí también, sería, bueno, estoy pensando en eso, que pudiera ser, dos videos, uno, a, como estas horas, o, si, o, si puedo, uno de que en la mañana, que están las acciones, más, como más, este, más movidas, hacer de puras acciones, díganme cuáles, y pudiera ser, ya, como a esta hora, nuestro video normal, que diario, analizamos, pero bueno, que sigan pasando, una excelente tarde, hasta luego, bye.